Música Tenía una casita pequeñita en Canadá Con un besante y flores las más lindas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Decían que bonita es la casita en Canadá Un día por despecho Pico Panco la encendró Y entonces una gasta para siempre se quedó ¿Y saben lo que hizo? La cosa es muy sencilla Mas esto es muy secreto que conozco solo yo Tenía otra casita pequeñita en Canadá Con un besante y flores las más lindas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Decían que bonita es la casita en Canadá Y va Martín Martín y solo por la ciudad Nadie sabía que podía donde Martín iba Solo sin un motivo Solo sin un porqué Venía una casita pequeñita en Canadá Con un besante y flores las más lindas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Decían que bonita es la casita en Canadá Y todas cuantas casas pequeñitas levantó A todas cinco Pico Pico una a una las quemó ¿Y saben lo que hizo? La cosa es muy sencilla Y saben lo que hizo? La cosa es muy sencilla Y es esa la froncilla que a mi vez no estoy yo El ludo es la casita pequeñita en Canadá Con un besante y flores las más lindas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Decían que bonita es la casita en Canadá Y todas las muchachas que pasaban por allí